Gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal Hoy estamos en un nuevo video más de FIFA 22 Gente, ¿cómo lo opinamos esto? ¿Cómo lo describimos? Pero lo que les puedo decir, gente, es la mayor parisa que di en la vida en FIFA La mayor parisa, realmente fue uno de los partidos más increíbles en la Champions League Jugando de una forma espectacular, miren, vamos 4-0 al minuto 25 Acá metemos el quinto gol, o sea, realmente fue un partido muy bueno La misma dificultad de siempre, pasa que este partido, no sé por qué, no se dio todo bien Todo perfecto nos salió Le metimos 8-0 al Benfica, mirá, le va el séptimo Nada, es que increíble, gente, lo de este video, miren, y me diste el gol O el fantasma, van a ver la repetición Van a ver toda la cuestión de la repetición, ahora lo van a ver Y es un gol válido Lo que sí, disculpar gente que hago videos cortos, pero bueno No tengo tanto tiempo como para hacer videos largos Pero voy a ver si en los próximos días le meto un poco más de la cuestión esta Así podemos avanzarnos la serie y podemos llegar a más videos Así que, ya saben, gente Un like, una suscripción que ayuda un montonazo y comenten Les recuerdo que todo ese video en el canal, así que Nada, están viendo el gol, válido perfectamente Un gol válido, válido Así que, genial Ahí metíamos la más y la menos que el 8-0 Y acá nos íbamos al siguiente partido contra el Tottenham Siempre con los equipos grandes me cuesta un montón Miren ahora el aventaje que vamos 2-0, minuto 87 Con uno menos Me mete este 8, perdón, que 2-1 Y en el 92 Me empatan en partida Increíble, pero bueno, sí, el fútbol Acá tienen los resultados Vamos ahora mismo, cuartos en la liga inglesa Estamos muy cerca de lograr la gran meta Así que nada Tendríamos que intentar subir un poco más de puestos A ver si podemos llegar a la A la Champions o ganarla Estamos ahí nomás, realmente estamos ahí nomás Pero tenemos que ganar partidos muy importantes Para ver si podemos Codernarnos campeones Que sería algo para mí Espectacular Así que nos vemos mañana ¡Gracias!